A ver, observe las siguientes imágenes. Muy bien, esto ocurrió durante la carrera ciclista entre Villatehuelches y Punta Arenas. Este vehículo venía con trayectoria zigzagueante cuando ya participaban en la competencia las bicicletas. Esto ha sido detectado por carabineros, hicieron detener al conductor, lo bajaron de la máquina, venía en aparente estado de ebriedad. Hoy fue formalizado el sujeto que agredió a su pareja en Puerto Natales. Durante la audiencia se le atribuyó agresión sumado a maltrato de obra a carabineros. Quedó en prisión preventiva por 120 días mientras dura la investigación. La mujer debió ser trasladada al hospital clínico de la doctora Navarro, salió de riesgo vital pero se mantiene en grave estado. Un conductor chocó el vehículo que guiaba contra un poste, abandonó la máquina. Fue encontrada en pronunciación en Nacio Carrera Pinto. Al lugar llegó carabinero para realizar las pericias correspondientes y tratar de dar con el paradero del conductor. Solo por mes y medio se mantuvo en el cargo de jefe de zona de carabineros en Magallanes, el general Claudio Valencia Ortiz. Esto tras la publicación del alto mando, el general fue llamado a retiro. En su puesto asumirá el general Claudio Pizarro Valencia. Es ingeniero en tránsito.